Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. ¿Conoces de los residuos generados durante la pandemia? Me refiero a los residuos adicionales que se han originado por las medidas de protección que necesitamos para evitar los contagios del coronavirus. Solo en 2020, a nivel mundial, se estima que se descartaron 4.5 billones de mascarillas desechables adicionales, lo que resultó en 6 millones de toneladas adicionales de residuos. Hablamos de todo el equipo de protección personal que los trabajadores de la salud y que nosotros mismos estamos utilizando, como por ejemplo las mascarillas, así también agujas de vacuna, viales de reactivos, hisopos, entre otros. La OMS declara que las cargas adicionales de residuos en los centros de atención médica aumentó de 3 a 4 veces durante esta pandemia, y en las instalaciones que no clasifican sus residuos el aumento fue 10 veces mayor. Esto es demasiado. Hay muchos impactos adversos por los residuos de atención médica tratados de forma insegura. Es peligroso quemarlos, y en particular los polímeros, ya que esto puede conducir a la liberación de, por ejemplo, dioxinas, que son cancerígenas. Hay mucho que no sabemos sobre los plásticos y el medio ambiente, y cada vez más estamos descubriendo que los microplásticos están apareciendo en nuestros sistemas alimentarios. Hay tres cosas principales que como ciudadanos podemos hacer. Primera, toma de conciencia y responsabilidad personal. Comprender la cantidad de residuos que estás generando. ¿Y cómo puedes reducir esos volúmenes? Reducir las cosas que no son necesarias conduce a reducir las cantidades de residuos. Segundo, seamos consumidores conscientes y busquemos activamente equipos de protección personal reutilizables de alta calidad. En lugares donde solo hay mascarillas desechables, pensemos en separar estos residuos y enviarlos a los puntos de reciclaje, y no juntarlos en el mismo tarro con los demás residuos. Tercera, el embalaje. Es realmente importante tratar de buscar productos que utilicen envases a base de papel en lugar de plásticos. Mantente a salvo, mantente saludable y sigue con la ciencia. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.